Hola chicas, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes mi top 5 de pestañinas, porque son un elemento fundamental en el maquillaje. Ustedes saben que con este producto con el que finalizamos, entonces quiero compartir con ustedes cuáles son las 5 pestañinas que a mí más me gustan y las que nunca pueden faltar en mi Cosmetic Air. Ok, para empezar quiero presentarles esta, que es la Avon Super Curlations, es una pestañina que es a prueba de agua, eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando compremos una pestañina, si no queremos al día siguiente tener todas estas marcas negras alrededor de los ojos, entonces es súper importante tener en cuenta si queremos usar una pestañina a prueba de agua. Esta pestañina tiene su cepillo curvo, como ustedes lo pueden ver acá, porque esta pestañina es especial para levantar un poquito las pestañas, para rizarlas un poco, entonces y su cepillito, sus cerditas son algo separadas. Entonces esta pestañina es especial para rizarlas y levantarlas un poco, hacerlas un poquito más largas. Esta es la Avon Super Curlations, ya tiene pues rato de estar apareciendo en el catálogo de Avon y es muy muy buena. Otra pestañina que a mí me gusta mucho es la Max Factor Lash Extension Effect, esta lo que hace es lograr que nuestras pestañinas sean mucho más largas, mucho más bonitas y también tiene su cepillito, en esta ocasión es recto, en esta ocasión el cepillito es recto, pero sus cerdas también son separadas, por lo que este cepillo es especial también para hacerlas ver un poco más largas las pestañas. Hay que tener en cuenta al momento de comprar una pestañina, que cuál es el efecto que nosotros queremos tener, porque de pronto tenemos las pestañas largas pero no las tenemos muy tupidas, entonces lo que queremos es lograr que nuestras pestañas tengan mucho más volumen, o de pronto tenemos volumen en nuestras pestañas pero son muy corticas y lo que queremos es que tengan, sean un poquito más largas, entonces hay que tener en cuenta. Las pestañinas cómo las podemos diferenciar, o bien sea que ellas mismas lo digan o su cepillito varía dependiendo de la función que tengan, como ya les mostré en las dos pestañinas anteriores, que son la Avon Super Corlucious y la Max Factor Lash Extension Effect, sus cerdas son separaditas, entonces ellas van a lograr ese efecto de alargar las pestañas. Y cuando queremos rizarla, el cepillito tiene que ser curvo, como esta que yo tengo acá, de la Avon Super Curve. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de pestañas rizadas, porque de pronto muchas utilizan un aparatito como este, que es el rizador de pestañas. Este aparatito tenemos que usarlo siempre antes de aplicarnos la pestañina, porque si lo usamos luego de que ya tengamos aplicada la pestañina, se nos pueden quebrar y esto va a hacer que nuestras pestañas estén mucho más débiles. Ok. Otra pestañina que a mí me gusta mucho es la Avon Super Extend. Esto lo que va a hacer es que nuestras pestañas se vean mucho más largas. También es a prueba de agua y me gusta mucho comprar las pestañinas a prueba de agua porque, ok, está bien que uno se retire el maquillaje, pero siempre de pronto queda un rastrico de pestañina, entonces siempre vamos a tener el problema de cuando nos levantamos, así sea una rayita negra que se nos vea, pero siempre vamos a tener un poquito de residuo de pestañina. Entonces, esto también es un cepillito recto, en la base es un poquito más ancho que en las puntas, porque en la punta es con la que vamos a llegar a la raíz, a la, perdón, a la punta de la pestañina acá adelante, entonces esto es un poquito más más ancho. Otra pestañina que a mí me gusta mucho es de la marca Jambal, es de la marca Jambal, que es una línea, bueno, la hay acá en Colombia y la hay en otros países de Latinoamérica. Esta es la Uniquesil Rimmel para Pestañas, máxima definición a prueba de agua también, esta. Y esta, bueno, obviamente lo que va a hacer es máxima definición y miren que ya este cepillito es mucho más tupido, sus cerdas sí son diferentes y es un cepillito más cortico, entonces esta la que va a hacer es que se nos vean más tupiditas y nos va a dar mayor volumen en las pestañas, entonces esta es especial para eso. También hay que tener en cuenta el color, cuando vayamos a comprar una pestañina, el color que queramos comprar, de pronto vemos que hay personas que utilizan pestañinas azules, marrones, verdes, rojas, hay de muchos colores, pero hay siempre que tener en cuenta nuestra edad, o sea, nuestra edad, nuestro estilo, de pronto no nos vayamos a poner a comprar una pestañina plateada, por ejemplo, si nosotros somos muy clásicos, muy tradicionales, muy de utilizar un producto y un color muy sobrio, entonces no perdamos de pronto la plata comprando un producto solamente porque lo comprar o solamente porque lo probaron. Y por último, pero no menos importante, mi nueva favorita que ya se las estoy demostrando en un video anterior, que es la Cloud Lucid de Revlon, pues les hablé un poquito sobre ella y déjenme decirles que continúo enamorada de esta pestañina, es genial, esta sí tiene un cepillo muy grandecito, este cepillo sí es muy grandecito, a pesar de que tiene las cerdas un poquito separadas, entre ellas son muy tupidas, entonces es una pestañina que tiene varias funciones, te permite alargar, te permite hidratar, te permite dar volumen y es muy, muy, muy buena, de verdad que se las recomiendo, entonces digamos que pues en orden de importancia, la que ahorita más nos gusta es esta que es la que estoy utilizando, que es la de Grow Luscious, es buenísima de Revlon, ya saben que la consiguen en Reco, seguiría entonces la de Max Factor Lash, Lash Extension Effect, estaría en segundo lugar para mí, me parece muy buena, muy, 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 muy buena, realmente, y de hecho el día que lo utilicé no me quedó muy claro si era prueba de A1, de hecho no lo dice en el, en el, en el empaque ni nada, miren que no, no dice nada, entonces, bueno, no es, pero igual vale la pena utilizarla, seguiría entonces en tercer lugar la Avon Super Cool, que para mí es también muy buena, esta sí es a prueba de agua, y luego la de máxima definición de Jambal que ya les mostré, sería mi, estaría en número 4, esta, que es muy, muy chévere esta pestañina, y por último la de Avon Super Extend, que también es muy chévere y se las recomiendo bastante, yo todas las pestañinas que utilizo, las utilizo en color negro, un último consejo que quiero dar acerca del cuidado de las pestañas es cuando las tengamos muy débiles, aplicarnos un poquito de aceite de resino, para volver, para hidratarlas un poquito, y nada, eso era lo que les quería comentar esta vez, espero que les haya gustado el video, recuerden comentar aquí abajito, los comentarios que tengan, las dudas que tengan, sean muy, muy bien recibidos, y nada, hasta la próxima, bye.